y hoy en canario viajeros bien, antes de empezar tengo aquí la lista de los alumnos la tengo apuntada en esta mascarilla, así que voy a leerla Elber Galarga, Kepa Jamecho, Misco Jones, Jorge Nitales, Alex Cremento y Dolores Delano ¿Estáis todos? ¡Estáis! Y hoy me encontraré con mi gran amigo, mi pana, el DJ Tic Gamers Esperemos que lo veamos, gente Bueno, parece que nos hemos encontrado con Gatos Gaming Hola ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vos? ¿Vos? No lo voy a votar nunca, vos El mar está picado, yo creo Hoy el bebé no ha venido Pues vaya, bastion El bebé no ha venido porque está trabajando Bueno, más bien está durmiendo Pero para él es como si trabajara A ver si viene el bebé algún día, si es Manito, manito Hola ¿Cómo estás? Bien Te tengo la mano, me la da Te tengo la mano, me la da ¿Qué? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué? Una cosa, Gato Gamer Que te quería enseñar ¡Ah! ¡Pica huevos! Este agua está lleno de lágrimas de haters Y de mierda que también Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre Bueno, aquí estamos en el mar Aquí un poco raro ¡Ey! 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 Sí, ok Esperéis un segundo Vale, después de que ese señor desconocido haya venido A la de tres nos tiramos A la de tres nos tiramos Espera, una, dos y tres, estírate Sí, gracias Ayúdame, coño Eso murió Estoy vivo, cabrones ¿Y qué? Como el sol cuando amanece Yo soy libre Como el mar ¿Qué? 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 Esto se lo dio Y decir cosas ¿Quién? Mi cuñado con quien No Y mi prima con quien se lo dio Pero Todo el mundo está a comi Todo el mundo, todo el mundo está a comi Todo el mundo está a comi Yo solo sé que están creando Mi cuerpo Lo hace y cuerpo Yo quiero hacer y cuerpo Lo hace y cuerpo Lo hace y cuerpo Qué más bonito hay por aquí Esa piedra se mueve ¡Hombre! ¡Si eres tú! No solo las pesas son monstruos ¡Me vienen! Marquitos ¿Qué? ¿Cuántos he hecho más 5? ¡13! Agárramela como ¡13! Pero no peleen No peleen ¿Cuántos 3 más 2? ¡5! ¡Por el culo tranco! Después de haber hecho el moncónico Y después de haber viajado por los puertos Y el mar Es hora de llegar A Candelaria Y bueno chavales Parece que ya hemos llegado A Candelaria ¡Alabarí, alabarí, 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 Y estos son los guanches que trataron de proteger Canarias durante millones y millones de años. Después de haber rezado a Padre Nuestro que está en los cielos santificados, o sea, tu nombre libre a los del mal, amén. Vamos a visitar una de las famosas cuevas de Canarias. No os perdáis esto, canarios, porque aquí comienza de verdad el origen de los canarios viajeros. Y bueno gente, estas cuevas es donde los canarios, los guanches canarios se refugiaban a la hora de comer, a la hora de dormir y se protegían del viento. Los guanches canarios estuvieron aquí desde hace millones de años y aún así los conservamos con su escultura y sus cadáveres enterrados entre la tierra. Esperemos que os haya gustado esta exposición de cuevas Canarias y de la iglesia. Esas olas son preciosas, el mar se nota que está un poco picado hoy, la verdad. ¡Huela! Mirad cómo acaba de estallar esa. ¡Tachín! ¡Cangrejilios bonitos! ¡Tachín! ¡Tachín! ¡Cangrejitos bonitos! ¡Se mueve uno! ¡Se mueve un cangrejo! ¡Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve! ¡Se mueve un cangrejito bonito hermoso! ¡Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve! ¡Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve! ¡Se mueve un cangrejo! ¡Se mueve, se 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 mueve. ¡Gracias! 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 Bueno gente, estamos aquí en un restaurante tomando arepas y... Y ahora lanzaremos la arepa con el muslo rojo para que dé un poquito de picante. ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¿Te gusta el pollo? No. ¿Y el curry? Tampoco. Pues entonces no te va a gustar lo que he hecho. ¿Pollo al curry? No, me he tirado a tu hermana. Canciones que todo español debería conocer. Quiero entrar en tu garito con zampatillas que no me miren mal a pasar. Eso es lo que quiero, eso es todas las manganas. Hablar de princesas que buscan. ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ¿Puede ser mi gran? Por un beso de la placa daría donde fuera. Por un ladito marinero con artistia una sirena. ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 Bueno gente y ahora vamos a tomar helados artesanales. Iker, con su tacuada mirando, listo. ¿Dónde narado de qué, señor Willion? De nutella y kinder bueno, aunque sabe más a nutella que a kinder bueno, la verdad. Mmm, qué buena pinta. A ver, cómeto un poco. Bueno, gente, espero que os haya gustado el primer capítulo de Canarios Viajeros, donde hemos visto el origen de los guanches. Desde aquí desde la Virgen de Castellaria, os despedimos. Muchas gracias, denle like y suscríbanse a Willion. Y suscríbanse también al Gato Gaming, muy rubio. O sea, DJT Gamer, me llaman YouTube. En YouTube se llama DJT Gamer, pero aquí lo llamamos el Gato Gaming. El Gato y el León. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gato! I know that your powers of retention Are as wet as a warthog's backside But think as you are Pay attention By words or a matter of pride It's clear from your vacant expressions The lights are not all on upstairs But we're talking kings and successions Even you can't be caught unawares So prepare for the chance of a lifetime Be prepared for sensational news The shining new era Is it only nearer? And where do we face your- And where do we face your-